En noviembre de 2020 habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, un momento delicado para este país y para todo Occidente. En el pasado, el voto de los católicos ha estado dividido más o menos a partes iguales entre candidatos demócratas y republicanos. Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco, explica por qué los católicos no votan en bloque al mismo candidato. No nos identificamos con una plataforma política porque nuestros valores no vienen de una plataforma política, no se basan en una filosofía política, se basan en una sólida ética de la vida humana, que la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad intrínseca que debe ser respetada en cada etapa de la vida y en cada condición de vida. Aunque no haya candidatos perfectos, los católicos están llamados a participar en la política. Lo recordó también el Papa Francisco en 2015 en el Congreso de Estados Unidos. Es importante que hoy, como en el pasado, la voz de la fecha continúe a ser escuchada, porque es una voz de fraternidad y amor, que intenta traer lo mejor en cada persona y en cada sociedad. En vísperas de cada elección, es tradicional que los obispos de Estados Unidos publiquen un documento para ayudar a los católicos a prepararse para las elecciones. El último se titula Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Afronta muchas cuestiones, ayudará a pensar sobre estos temas. Hay temas que algunas veces atacan directamente la vida humana, otros minimizan su dignidad o la debilitan. Hace falta pensar sobre estas cuestiones y sobre cómo se desarrollan o qué efecto tendrán. Los obispos orientan a los católicos sobre principios generales, pero ni son ni pueden ser un partido político. El Papa nos advirtió contra la politización de la vida pastoral. Por eso actuamos así. Tenemos que insistir en que la Iglesia no es un partido político. Por eso el documento que publicarán los obispos no respaldará a ningún candidato concreto. Será una guía para considerar atentamente cada propuesta política desde la doctrina social católica. Luego cada uno tomará la decisión que considere oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!